Muchas gracias, Jill. Bueno, gracias a ustedes por seguir con nosotros. ¡Que viva México! Y vamos a ver las condiciones actuales. Bueno, pues la temperatura oscilando aquí en la Ciudad de México. En los 23, 24 grados centígrados tenemos el potencial de lluvia en un 30% y ya se incrementó un poco, así es que si apenas van a salir, carguen su paraguas, es mejor. Así es que hay que salir de equipados esta noche. Por lo pronto, bueno, pues tenemos la imagen de satélite que tenemos relevante. Bueno, sin duda alguna, onda tropical número 28, además de una zona de inestabilidad que tiene ya un 50% de desarrollo ciclónico. Pero sin más preámbulo, máximas y mínimas temperaturas, iniciamos como ya es costumbre en la región del noroeste. Estamos viendo mucho calor de nueva cuenta en la parte de Mexicali y Hermosillo, las máximas oscilando en los 38, 39 grados, mientras que es sumamente agradable, por cierto, saludos. Por allá en la parte de Tijuana, 23 grados centígrados. Un clima totalmente seco, no nos llueve, por allá también lluvia de felicidad. A dar el grito con mucho gusto, orgullosos de ser mexicanos. 27 en la parte de Durango con algunas tormentas presentes. En la región del noreste también vemos las condiciones de cielo espejado, medio nublado. Pero es importante el sol aquí en la Ciudad de México. Vaya que nos va a llover el día de mañana. Tómenlo en cuenta, más detalles. El día de mañana les mando un besito muy especial y que viva México. Continuamos con más. ¿Qué tal Gil? Qué gusto saludarte. Y bueno, pues viva México. Gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares. Bueno, pues fiestas patrias. A disfrutar de los antojitos mexicanos, de lo que nos regale también la madre naturaleza. Parece que el día de hoy va a dar tregua. Así es que buenas noticias para todos los que van a ir de fiesta el día de hoy en la tarde noche. La posibilidad de lluvia solamente es en un 5%. Bueno, así es que a disfrutar al máximo. Mientras tanto, vamos a ver condiciones. Bueno, pues en la imagen tenemos, bueno, la temperatura actual aquí en la Ciudad de México, oscilando en los 22, 23 grados centígrados. Bueno, el cielo está bastante despejado. Al parecer, el potencial de lluvia solamente, como les digo, es en un 5%, casi nula esta posibilidad. Pero vamos a ver más condiciones. Bueno, vamos a ver nuestra buena imagen de satélite. Bueno, pues estamos esperando. Bueno, la onda tropical número 28 que haga de las suyas para el día de mañana con lluvias, tormentas, eléctricas, principalmente la parte del sur sureste. Además del litoral del Golfo de México, tenemos una zona de inestabilidad que tiene un 40% de desarrollo ciclónico. Esta se torna en la parte del Pacífico. Así es que la mantendremos bien vigilada por cualquier campo que pueda surgir. Y bueno, por su posible evolución en los próximos días. Mientras tanto, las lluvias más importantes para el día de mañana se seguirán concentrando en la parte de Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Además de Chiapas, en estos puntos pildo a la paciencia. Hay que cargar nuestro paraguas, las botas de la lluvia. Es muy importante nuestro paraguas a la mano porque de forma importante van a estarse presentando para el día de mañana en estos sectores. Mientras que en el resto estamos viendo lluvias, pero de forma aislada, ocasional. Sin embargo, no se descartan estas mismas. Así es que pues hay que tomarlo bastante en cuenta que para eso es el pronóstico del tiempo. Por otro lado, hablemos del calor que sigue a todo lo que da temperaturas sumamente calurosas por encima de los 35 hasta los 40 grados centígrados a la sombra directo a los rayos del sol. Todavía estamos esperando mucho más calor, sobre todo en la parte de la región del noreste y en la región del noroeste del territorio nacional. Fiestas patrias a disfrutar al máximo. No nos llueve esta noche lluvia, pero de felicidad, diversión y bueno, a disfrutar de nuestros seres queridos. Pero seguimos con mucho más en una hora. Y bueno, la cuarta temporada del Señor de los Cielos está por llegar. A partir de mañana podrás disfrutar de ella cuando quieras, donde quieras, porque ya lo sabes, solamente se encuentra en Blim. Las cosas no serán nada fáciles para Aurelio Casillas, ya que la muerte lo anda rondando. Logrará librarla, bueno, hará nuevas alianzas, seguirá al frente del poder. A ver, descúbrelo el día de mañana en El Señor de los Cielos, porque lo mío, lo mío, pues es Blim. Continuamos con más.